Detectan que en Playa del Carmen se están realizando bodas sin validez legal o jurídica, pues en centros de hospedaje se ofrecen paquetes principalmente a turistas extranjeros, sin informarles que cuando no participa un juez del registro civil municipal en esas ceremonias, la boda solo queda en carácter simbólico. Esto le dio a conocer el director de la dependencia municipal, Pedro Jiménez, quien informó que han sido tres los casos de parejas que después de efectuar sus nupcias han acudido a solicitar algún tipo de documentación a las oficinas, encontrándose con la sorpresa de que no existe ningún tipo de registro de sus bodas, pues durante la ceremonia nunca acudió un juez para dar fe del hecho y registrarlo en sus actas, por lo que recomendó a los turistas nacionales y extranjeros que siempre se informen para no ser timados. Son bodas que no tienen ningún sustento legal, que no cuentan con ningún documento, hacen la boda simplemente, casan a las personas de manera verbal, y la persona extranjera o la persona mexicana que se case de ese modo, pues no tiene validez su boda, sino pasa ante lo que es la institución de registro civil, la autoridad que legaliza esos actos de matrimonio, pues es el registro civil. Dos, tres personas han venido por acá preguntando sobre si su boda se encuentra registrada en nuestros archivos, y pues nos hemos dado a la tarea, pues tenemos una base de datos de buscar la boda y no se encuentra en nuestra base de datos, y resulta que es una boda simbólica que ellos hicieron.